Ecopetrol, mediante boletín de prensa de las últimas horas, ha manifestado que entre el 2020 y hasta marzo de 2021 se han registrado un total de 150 hurtos a la infraestructura petrolera del Magdalena Medio, lo que genera graves riesgos para la vida de las personas, el medio ambiente y la seguridad de la operación. Dice la compañía que esta clase de delitos se han venido incrementando en el último año, pues mientras que en el año 2019 se registraron 49 hurtos en los campos de producción de la región, en el 2020 la cifra ascendió a 113 casos, es decir, un aumento del 130%. En lo corrido de 2021 ya se han registrado 37 eventos. Asegura la compañía que estas acciones delincuenciales han afectado suelos, vegetación y cuerpos de agua en los campos de producción y las operaciones de Ecopetrol en la zona. Agrega la empresa que los elementos que han sido objeto de las actividades delincuenciales son el tendido eléctrico de cable de cobre de los pozos de producción, tuberías de las líneas de producción en distintos diámetros, antenas de comunicación y cerramiento de pozos, entre otros. Concluye la empresa diciendo que las zonas de operación más afectadas en el Magdalena Medio son las gerencias sin infantas en el corregimiento del centro con el 60% de los casos de hurto. Le sigue la gerencia del río que integra los campos de Cazave y Yariguí en Cantagallo con un 27% y la gerencia de mares con los campos Llanito y Provincia en Sabana de Torres con un 13%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!